Música Familiares, amigos y vecinos se movilizaron frente al vivero ubicado en Bransen y la Piedad de Ituzango reclamando justicia por el violento robo que sufriera la abuela Pina en su casa dos semanas atrás. Los vecinos comenzaron a juntar firmas para que se promulgue la ley Pina estableciendo que se le den condena de 20 años a quienes ataquen salvajemente a las personas adultas mayores. Desde la Fundación María Antonieta Eiras se impulsa esta ley para que sea tratada en el Congreso con el objetivo de proteger a las personas adultas mayores. Música Música